Lo que les voy a platicar es una anécdota de cuando se decidió terminar de pulir y trabajar el espejo primario del telescopio del INAOE que está instalado en el Observatorio Guillermo Aro en Cananea Sonora. Este espejo es un espejo de 210 centímetros de diámetro con un orificio al centro de 55 centímetros. Esta labor para el trabajo sobre esta superficie se llevó durante cinco años, de 1973 a 1978. En 1978, en el mes de mayo, se decidieron hacer ya las pruebas finales para detener el trabajo de pulido de la superficie. Entonces, en la segunda quincena del mes de mayo, se hicieron varias pruebas finales y lo que se hizo fue tomar un jarmagrama que se llama, aquí está el sobrecito, es en una película fotográfica. Ahorita les muestro qué es el jarmagrama. Es una serie de puntos que muestran la forma de la superficie y sobre estos se hacen unas mediciones para conocer la calidad de la superficie de este espejo. La precisión que se alcanzó fue de un octavo de longitud de onda de la luz, que es un valor muy preciso y que se requiere para los componentes de muchos sistemas ópticos, incluyendo los telescopios astronómicos como el que está instalado en Cananea, que ya comité hace rato. Decidimos celebrar esta ocasión. Los miembros que hemos trabajado o habíamos trabajado en este proyecto y la celebración fue disfrutar de angulas en aceite. Compramos cuatro latas, una botella de vino y lo disfrutamos mucho con pan de agua y pan de centenas. A la hora que terminamos esta labor, que había sido muy frecuente en los últimos dos años, 1977-1978, era un día de la semana, no me acuerdo qué día de la semana, eran como las 12, 12 y cuarto de la noche. Paramos después de haber revelado la placa, nos sentamos a disfrutar este pequeño convivio entre los que participamos principalmente en el proyecto, que fueron Daniel Malacara, José Castro, Jorge Cuauhten, Juan Carlos Martínez y su servidor Alejandro Cornejo dos Rígues. Durante una hora estuvimos disfrutando este convivio, recordando todas las peripecias que tuvimos a lo largo de estos cinco años y una vez que terminamos, como siempre, ya eran casi la una de la mañana, apagamos la luz del taller, cerramos las puertas y cada quien a su casa.